Y entonces le dije a Jimmy, puede que yo haya suspendido, pero yo no voy en silla de ruedas como tú. Oh, vaya, perdona abuelo, no te preocupes mamá, luego no se acuerda. No, no estoy triste por lo que le acabas de decir a tu abuelo, veréis, lo que pasa es que... ¡Vamos a jugar! ¡Papá! ¡Es papá! Es una rata, a ver si nos fijamos mejor, ¿eh? Es vegetariana, es una rata que solo come fruta. Ah, como papá cuando tenía aquella amante y quería adelgazar. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Eh, oye, que no vale hablar. Perdona, ha sido sin querer. Es una rata cocinada, estamos comiendo carne de rata desde hace meses. Vaya, y yo creía que era pavo, ¿pero por qué? ¿Nos ha llamado una mujer en pelotas? No, al revés, alguien de esta casa está llamando a una mujer en pelotas. Necesito otra pista, ¿eh? ¿Otra pista? ¿Otra? Nos hemos arruinado porque alguien de esta casa llama noche y día a una línea caliente. ¿Pero quién puede gastarse tanto dinero en eso? ¿Eh? ¿Qué dices que llevas puesto, nena? No te oigo bien, lo puedes repetir todo otra vez. ¡Una rata! Lo tengo, ya lo sé. Estamos arruinados porque el abuelo llama todo el día a líneas eróticas y al final nos embarga en la casa para construir aquí mismo un campo de golf. ¿Es correcto? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!